Son 10, entre antros y bares en Morelia, los que se quieren pasar por el Arco del Triunfo las disposiciones en base al Reglamento de Funcionamiento Municipal. Sin embargo, no se va a permitir, sentenció el presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcaza, comentando que son dos los que ya tienen marcaje personal, ubicados en el Centro Histórico los que han generado mayor problema. Hay aproximadamente 10, que efectivamente lo que hicimos al arranque de esta administración, digo, hay muchos, pero 10 que son los que se quieren pasar por el Arco del Triunfo las leyes y reglamentos, los que tenemos que estar con ellos en un pleito legal y constante, porque tiene que haber presencia permanente o constante de la policía, porque algunos de ellos al principio llegaba la autoridad, le bajaban el volumen, se iba y le volvían a subir. Entonces, pues ya que vieron la seriedad de la actuación de la autoridad, las multas y que las sanciones ahora son más severas, ya muchos, la gran mayoría se ha puesto en orden, algunos hasta mejor decidieron cerrar, pero algunos otros están en conflicto constante. Quiero que sepan ellos y la ciudadanía que no vamos a ceder, que vamos a trabajar y vamos a estar constantemente hasta que se alineen o mejor decidan los que, como los otros que decidieron no alinearse, cerrar sus puertas. Bajo este contexto, el Edil Capitalino indicó que aunque sean generadores de empleo, no pueden hacer lo que se les dé la gana y tendrán que sujetarse al reglamento. Asimismo, dijo que hay más zonas de la ciudad, como el Boulevard García de León y Teniente Alemán, donde se replica esta dinámica. Identificados tenemos algunos en el centro histórico, hay uno específicamente que ha generado bastantes problemas, ya ha salido incluso en redes sociales violencia por parte de los mismos integrantes del bar, y bueno, pues la zona que siempre se ha manejado y que tenemos un marcaje personal en Boulevard García de León y en Teniente Alemán. Y quiero decir algo con mucha claridad, con mucha, pues con claridad. Los bares son generadores de empleo, sin embargo, también deben de ser, se deben de sujetar a los reglamentos, porque no porque generan empleo pueden hacer lo que se les dé su gana, o no porque generan empleo pueden subir el volumen a más no poder, a grados de molestia para todos los vecinos. Así como hacen inversiones para tener bocinas que suenan muy fuerte, pues también tienen que hacer inversiones para que ese sonido se quede en su lugar y no salga más allá de los niveles permitidos. He pedido que se haga un marcaje personal para esos bares generadores de violencia, generadores de ruido y de molestias, y tenemos que vivir en una ciudad más ordenada. Por último, el alcalde reconoció que estos sitios son generadores de violencia, sobre todo por el consumo de alcohol, por lo que reitero que quienes no se alineen al reglamento serán sancionados o clausurados sin consideración alguna, o como han optado otros, cerrar de manera definitiva por no poder cumplir con la norma. Con imágenes de Héctor Jiménez, informo para Noti13, Amirani Gutiérrez.